Voy con el mensaje mis amados hermanos Miren esto Estamos en Hechos capítulo 3 Dice la escritura, repitan conmigo Pedro y Juan Pedro y Juan Subían juntos al templo Subían juntos al templo A la hora de la oración A la hora de la oración ¿Quiénes subían? Pedro y Juan ¿Para dónde subían? Al templo Ellos eran puntuales Pedro y Juan, oiga No eran hermanos carnales Pedro tenía a su hermano que se llamaba Andrés Y Juan tenía a su hermano que se llamaba Jacobo Pero para las cosas del Espíritu Santo A veces mis amados hermanos Los extraños Son más espirituales Que a veces Algunos de nuestros familiares Pedro tenía a su hermano Pero su hermano no compaginaba Para ponerse de acuerdo A la hora de la oración Y ellos eran puntuales Aquí no dice que Pedro y Juan subieron Sino que Pedro y Juan Subían Eso significa que todos los días A la hora de la oración Que son las tres de la tarde Allá para los judíos en Israel A las tres de la tarde Pedro y Juan se encontraban En las escaleras del templo Y ahí subían juntos A la hora De la oración Así Una cita Y hay que ser puntual En la cita Cuando usted tenía una cita Con su novia Que ahora es la madre de sus hijos Usted no llegaba Con un minuto de retardo Si es posible Llegaba una hora antes Y se quedaba por ahí Y se iba acercando Porque a esa cita No se puede faltar ¿Por qué? Porque el amor Nos llama Nos une Y si amamos al Señor Debemos tener una hora De oración Allá a las tres de la tarde Nosotros Antes que los pajaritos Nosotros tenemos que acercarnos A Dios Antes del amanecer Antes que salga el sol Haga un esfuerzo Por acostarse A las diez de la noche Y ya a las cinco de la mañana Usted está en pie Para encontrarse Con nuestro Padre Celestial En las puertas del cielo Bendito sea Dios Diga conmigo Oigan esto Dígalo conmigo Era traído Un hombre Cojo Era traído Un hombre Cojo De nacimiento De nacimiento El tipo nació Cojo Y desde muchachito Siguió cojeando Y desde muchachito Y llegó A hombre Y todavía Cojeaba Y a él Lo convirtieron En una empresa Era una empresa Productiva Cuando estaba Chiquito Lo traía Y lo ponían En el té En la puerta Del templo De la hermosa Pero ahora que fue joven Lo siguieron trayendo Y llegó A hombre Y lo siguieron trayendo Me imagino Que ya tendría Como cuarenta años Y aquel hombre Gordo Pero hermanos Queridos Como era una empresa Una industria Los familiares Lo traían Y lo colocaban En la puerta Del templo De la hermosa Para que pidiera Limosna De los que entraban Y de los que salían Diga conmigo Este Este ¿Quién es este? El cojo El cojo El cojo Oiga El cojo Cuando vio A Pedro Y cuando vio A Juan Él vio A Pedro Y a Juan Que venían Llegando Al templo Dice la escritura Diga conmigo Que les rogaba Les rogaba Les rogaba Les rogaba Que le diesen algo Que le diesen algo Aquí en nuestro continente El limosnero Mis amados hermanos Pasa mucha vergüenza Porque la gente A veces es mezquino Y le da de mala gana Allá en Israel No Allá Gente importante Se sientan en el suelo Se quitan el sombrero Pero bien vestido Y se ponen A pedir limosna Para ello Eso es señal De humildad Pedir limosna En Israel No es algo Vergonzoso Si no Más bien Una distinción Es señal de humildad Y allá no dicen Dame una limosnita Por favor No, 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 no Allá no dicen así Allá dicen Diga conmigo CDK 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 Eso significa Justicia 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 Tú tienes bastante Yo no tengo nada Tú tienes bastante Yo necesito Es justo Que tú saques De lo que tienes Y compartas conmigo CDK 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 Como dicen ellos CDK 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 Es justicia Que tú hagas conmigo Esta noche Nosotros le vamos a decir A Dios CDK Espíritu Santo CDK Sí, Señor Sí, Señor Y estoy seguro Que esta noche Los cielos se abrirán Amén Y la visitación De Dios Vendrá sobre nosotros Amén Porque Dios No es malo Dios es bueno Amén Dios lo ama Sí, Señor Amén Amén No se olviden la palabra Digan conmigo CDK CDK Diga conmigo Pedro con Juan Pedro con Juan Fijando los ojos Fijando los ojos en él Fijando los ojos en él Fijando los ojos en él Los dos Pedro Y Juan Y Juan Los dos Fijando los ojos en él ¿Quién es él? El cojo El cojo Hay mucha gente coja Mis amados hermanos Que andan cojeando Se cogen el día del Señor Para irse a pescar Se cogen el día del Señor Para andar de cacería Se cogen el día del Señor Para ir a visitar a los amigos Y esos cojos Están cojeando Y el Señor no quiere Que estemos cojeando Y está dispuesto A sanarnos En esta lucha Dale la gloria a Dios Vamos a abrir Diga conmigo Diga conmigo Porque Dios es celoso Porque Dios es celoso El domingo es el día del Señor El domingo es el día del Señor Yo todos los domingos Le mando un mensajito A nuestro presidente Maduro Todos los domingos Le mando un misilazo Todos los domingos Le digo Presidente Nicolás Maduro Hoy es el día del Señor Mi presidente Mi presidente Pueden oír la escuela dominical A través de el internet Pueden vernos en Luz TV Pueden oírnos A través de Luz 102.1 FM Pueden encontrarnos En el portal de la bendición www.obraluzdelmundo.org Cualquiera Cualquiera que me está oyendo En cualquier lugar de la tierra La invitación no es solamente Para nuestro presidente Nicolás Maduro Es para cualquiera Gloria a Dios Para el Maduro El Pintón El Verde Para todos Oiga Amén 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 Que bueno Que los que no tienen Donde congregarse Sintonicen en el portal de la bendición www.obraluzdelmundo.org El cojo, mis amados hermanos Él estaba pidiendo, pero como mirando hacia el suelo CDK, 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 CDK Y Pedro y Juan se pararon delante de él Y Pedro tomó la iniciativa Pedro le dijo, diga conmigo Míranos Míranos ¿Cómo le dijo Pedro? Míranos Míranos Te estás pidiendo, bueno tienes que mirarme Esta noche nosotros vamos a ver a Jesucristo Caminando en medio de la multitud Amén Él ha dicho en su palabra Donde quiera que están dos o tres congregados en mi nombre Yo estoy en medio de ellos Y esta noche voy a orar Para que ustedes vean a Jesucristo Caminando en medio de la multitud Y los que me están oyendo En cualquier parte del mundo Van a ver al Señor Van a ver al Señor Amén Vamos a orar Para que vean al Señor Amén Había un hermano que ya está en el cielo Muy usado de Dios Nuestro hermano T.L. Osborne Y él tenía la bendición Que donde quiera que él llegaba Y él estaba ministrando La gente veían al Señor Caminando entre la multitud Aleluya Y poniendo las manos Sobre los enfermos Aleluya Y la gente sanándose Bendito sea Dios Amén Amén Dígalo conmigo Diga conmigo Jesucristo es el mismo Jesucristo es el mismo Ayer Ayer Hoy Hoy Y por todos los siglos Y por todos los siglos Lo que hizo con nuestro hermano Pedro Lo que hizo con nuestro hermano Pedro Con nuestro hermano Juan Con nuestro hermano Juan Está dispuesto a hacerlo Está dispuesto a hacerlo Con cualquiera de nosotros Amén Amén Los que estamos aquí Diga conmigo esta noche Esta noche Yo no me voy como vine Yo no me voy como vine Yo me voy revestido Yo me voy revestido Del poder glorioso Del poder glorioso Del Espíritu de Dios Del Espíritu de Dios Con los ojos del alma Con los ojos del alma Miraré a Jesucristo Miraré a Jesucristo El Rey de Reyes El Rey de Reyes El Señor de Señores El Señor de Señores Paseándose Paseándose Entre la multitud Entre la multitud Llevándose las enfermedades Llevándose las enfermedades Llevándose nuestros problemas Llevándose nuestros problemas Bendiciendo nuestras vidas Bendiciendo nuestras vidas Repotenciándonos Repotenciándonos Rejuveneciéndonos Rejuveneciéndonos Confirmándonos Confirmándonos Con el poder glorioso Con el poder glorioso Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo Pedro y Juan Se quedaron mirando Al cojo Y Pedro Tomó la iniciativa ¿Cómo le dijo Pedro Mi Juan? Míranos Y él estuvo atento Esperando Recibir algo De ellos Diga conmigo Entonces Entonces ¿Cómo dice el versículo 5 Hermano Isidro? Entonces Él les estuvo atento Esperando recibir De ellos algo Él estuvo atento Cuando ellos le dijeron Míranos Él estuvo atento Ya me van a zumbar algo En el sombrero Seguramente Amados hermanos Que levantó el sombrero viejo Para que le echaran la CDK Está esperando La gente Esperan de nosotros La bendición De Dios Amén 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 La gente no esperan De nosotros Una maldición La gente no esperan De nosotros Una pachotada Una mala respuesta La gente Esperan de nosotros Amados hermanos Una palabra amable Una palabra de animación Una palabra que le diga Esfuérzate hermano Estoy para ayudarte Yo extiendo mi mano Para levantarte Para socorrerte Cuenta conmigo Bendito sea Dios Lo mío es tuyo Amén Estoy para ayudarte Estoy para servirte Nunca cierre la puerta Tenga la puerta abierta En Isaías 26 2 dice Abrir las puertas Y entrará La gente justa Guardadora de verdades Abra la puerta Del corazón Abra la puerta Del alma Compadezcase Del necesitado Abra la boca Dígale a su esposa Que está bonita Dígale a su marido Que está guapo Que está elegante Aunque tenga 50 años de casado No lo mire arrugado No lo mire viejito Anímelo Dígale Echa para adelante Mi viejo Echa para adelante Mi viejo Guamea mi viejo Ajá Ajá Y ahora El hombre es como el oso Mientras más viejo Más hermoso Upa Y la mujer La mujer Igual Que Dios las bendiga Amén Dios no nos ha llamado Para que seamos unos embargados El Señor quiere que seamos felices Sí Él nos hizo Amén Para que vivamos Como los ángeles Como los pajaritos Los pajaritos No pelean Y cada pajarito Tiene una sola pajarita Amén El pajarito No anda codiciando La pajarita ajena Amén Y esos pajaritos Se dan el agua En el piquito Upa Y esos pajaritos Duermen juntos El pajarito Duerme Sobre la pajarita No duerme De lado Sino que se le encarame Encima Que toda la gloria Sea para el Señor Amén Benditos y adiós Gloria a Dios El hombre Esperaba recibir algo Y dice la escritura Amados hermanos Dígalo conmigo Versículo 6 Mas Pedro dijo Mas Pedro dijo Repita Diga Mas Pedro dijo Mas Pedro dijo No tengo No tengo Oro ni plata Oro ni plata Mas lo que tengo Te doy Mas lo que tengo Te doy Cuando le dijo No tengo oro Ni plata Seguramente Bajó el sombarero Como diciendo Y si no tienen nada ¿Por qué se paran aquí? Si no tienen nada Entonces ¿Por qué se detienen? Yo quiero que se paren aquí Los que me van a dar Sedeca Pero si no me van a dar nada Sigan su camino Pedro Pedro dijo No tengo No tengo Oro ni plata Pero lo que tengo Te doy O sea que si tenía algo Que era muy importante Tenemos algo Que es más importante Que el sombrero Más importante Que el vehículo Más importante Que el dinero Nosotros tenemos El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios El poder de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para echar Fuera demonios Para sanar enfermos Para darle la vista A los ciegos El oído a los sordos El habla a los mudos El andar a los paralíticos Dígale al que está a su lado No tengo oro ni plata No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Pero lo que tengo Te doy No tengo No tengo Dile al que está a tu lado No me mires a mí Mira al que está al lado Dígale No tengo oro ni plata No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy 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 Diga conmigo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Levántate Levántate Y anda Y anda Pedro No solamente le dio la palabra Sino que también le dio la mano Ajá Pedro Le dio la palabra Pero también le dio la mano Diga conmigo Amén No tengo oro ni plata No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Levántate Levántate Y anda Y anda Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Diga conmigo Y saltando Y saltando Se puso en pie Se puso en pie Y anduvo Y anduvo Saltando Saltando Y alabando Y alabando A Dios Hermano Que palabra más poderosa Pero acompañada de la acción Amén Él le dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesucristo Levántate Y extendió la mano Levántate Y extendió la mano Amén Quizás usted le está diciendo Al descarriado Hermano Estoy orando por ti Levántate Dele la mano Dele la mano Dele la mano En el nombre del Señor Levántelo Si está vestido de harapo Comparta una camisa suya Un pantalón Un calzoncillo Un par de media Dele unos zapaticos Aunque sea una chancaleta Dele la mano Dele la mano Dele la mano Dele la mano Bucha y pluma Que nosotros Acompañemos La palabra El mensaje de Dios Con la acción Amén Y si así lo hacemos La gente Se levantarán Brincando Y saltando Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Alabando a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Adiós Diga conmigo La palabra Es muy buena La palabra Es muy buena Pero debe ir Acompañada Pero debe ir Acompañada De la acción De la acción Porque la fe Sin obra Porque la fe Sin obra Es muerta Es muerta Hay que acompañar La palabra Mis amados hermanos Con las obras Amén Dele la mano A ese que está caído Dele la mano A ese que está descarriado Dele la mano Al vecino Si el vecino Está pasando Hambre Pasando Trabajo Y usted le predica Todos los días Unos mensajes Bien bonitos Él quiere que usted Le pase aunque sea Un plátano Él quiere que usted Le pase aunque sea Un paquetico de harina Aunque sea Medio paquetico De arroz Extiéndale la mano Extiéndale la mano Seamos misericordiosos Amén Amén Diga conmigo La Biblia dice La Biblia dice Bienaventurados Los misericordiosos Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos serán llamados Porque ellos serán llamados Hijos de Dios Hijos de Dios A ese hombre Amados hermanos Nadie le daba la mano Seguramente que pasó Su 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 infancia La adolescencia La juventud Llegó a ser un hombre adulto Y nunca Nadie le había dado la mano Generalmente La gente Esquiva un poco Al que está Mal vestido A un mendigo Nosotros decimos No este huele A gurupera de mono Yo no puedo acercármelo Mucho porque se me va a pegar La diente Pero Pedro Y Juan Eran personas Como nosotros Llenos del amor De Dios No le tuvieron asco Mis amados hermanos Mi padre tenía Una gracia especial Donde veía Una persona Tirado Papá lo recogía Se lo traía A la casa Mi padre Era pastor Mi padre Lo bañaba Mi padre Lo afeitaba Le ponía Su ropa Le ponía Corbata Le hacía Una oración Lo entregaba Al Señor Lo dejaba En la casa Y algunos De ellos Llegaron a ser Pastores Algunos de ellos Evangelistas Salieron De la indigencia Salieron De la miseria Y cuando Yo veía Esas buenas Obras De mi padre Yo decía Dios mío Algún día Algún día Ayúdame Yo quiero ser Como mi padre Yo quiero ser Como mi papá Todavía no lo he logrado Pero sigo esforzándome Para parecerme a mi padre Y ojalá que esa sea Tu meta Parecernos A nuestro padre Aleluya El padre El padre de misericordia El padre De amor Gloria a Dios Aquel que no desprecia Al caído Aquel que está dispuesto A recoger A esa muchacha Que salió embarazada Antes de tiempo Cometió el error No hagamos de un error Dos errores No le digas Que vote la criatura Esa criatura Es herencia De Dios Amén Esa criatura No tiene Culpa Del pecado De un salvaje Que violó A tu hija Ella no tiene Culpa Será tu nieta Será tu nieto Ámalos En el amor Del Señor Que sabes tú Si mañana va a ser Un gran predicador Un gran siervo de Dios Un gran médico Un gran abogado Un gran ingeniero Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No estoy diciéndole A las jóvenes Que vayan a hacer Esa locura No les estoy Dando permiso Para que vayan A pecar Pero si usted Lo ha hecho A usted Le estoy hablando No bote La criatura Que el Señor Ha permitido Estar en su vientre Recibale Con amor Porque es Su sangre Es parte De tu vida Hueso De tus huesos Es parte De tu vida No lo Desparecies No la Desparecies Acéptala Muchos de los Que hoy Están en las cárceles En los manicomios O ya están muertos Son criaturas Que fueron Rechazados Antes de nacer Cuando estaban En el vientre Madres Que maldicen A la criatura Que se golpean Que se tiran De barriga Para abortar No lo haga Esa criatura Es inocente Es una vida Que quiere Venir a este mundo Con una misión Que Dios Le ha entregado Pedro y Juan Eran hombres De acción Y sobre todo Pedro Aunque era un poco Atravesado Y bravo Y cargaba un machete En la cintura Y le soltaba Un machetazo A cualquiera Que se le atravesaba Pero estiraba La mano Para levantar Al cojo Estiró la mano Con compasión Yo creo Amados hermanos Que más que la palabra Lo que actuó Lo que activó La sanidad divina Fue ese contacto manual La Biblia dice Que sobre los enfermos Pondremos las manos Y sanarán Amén No dejes de ponerle La mano encima Aunque esté tirado En el suelo Aunque sea un Pordiosero Aunque sea una persona Edionda Enfermo Ponle la mano encima Aunque esté preso En la cárcel Ponle la mano encima Y él te lo va a agradecer Amén Cuando Pedro Agarró la mano Del cojo Pedro le dijo No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy Pedro tenía Lo que nosotros Tenemos El poder Del Espíritu Santo La autoridad De Dios Amén 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 No tengo oro Ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre De Jesucristo Levántate Y le dijo Diga conmigo Levántate Y anda Amén 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 Gloria a Dios Dígalo conmigo Versículo 9 Y todo el pueblo Y todo el pueblo Abra la boca grande Diga conmigo Y todo el pueblo Le vio andar Y alabar a Dios Y alabar a Dios Todo el pueblo Y todo el pueblo Jerusalén era pequeña Todo el pueblo Vio al cojo La gente conocía al cojo El que cojaba Todo el pueblo Cuando lo vieron brincando y saltando Eso fue un mensaje muy grande Eso fue un testimonio Seguramente la gente Comenzaron también a alabar A glorificar a Dios Dios lo ha sanado Dios lo ha sanado Dios lo ha hecho Dios lo ha hecho Amén Gloria a Dios Y es lo que vamos a hacer En esta noche Amén Cada uno que sea sanado Nos vamos a alegrar Con los que esta noche Van a recibir los milagros De Jesús Esta noche Nos gozaremos con ellos Y es que la Biblia dice Diga conmigo Gozaos con los que se gozan Gozaos con los que se gozan Y llorad con los que lloran Y llorad con los que lloran Aquí no vinimos a llorar Aquí vinimos a gozarnos En la presencia del Señor Amados y a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo hermano mío Y le reconocían Y le reconocían Que era el que se sentaba Que era el que se sentaba A pedir limosna A pedir limosna En la puerta del templo En la puerta del templo La hermosa La hermosa Y se llenaron de asombro Y se llenaron de asombro Y espanto Y espanto Por lo que le había sucedido Por lo que le había sucedido Se llenaron de espanto Se llenaron de espanto Ese hombre que siempre estaba En la puerta del templo Era una maquinita de hacer plata La familia lo traían Como si fuera el papa de Roma Donde te pongo que no te revienten Lo colocaban ahí Y por la tarde Venían a recogerlo Seguramente le metían Los manos en los bolsillos Y empezaban a sacarle la plata Y hacían el mercado Con lo que le daban Al cojo Pero ahora se acabó La cojera Ahora el hombre Está alabando a Dios Amén Está glorificando a Dios Está bendiciendo a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y todo el pueblo Y todo el pueblo Estaba asombrado Estaba asombrado De lo que Dios De lo que Dios Había hecho Había hecho Con aquel cojo Con aquel cojo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Versículo 11 Versículo 11 Diga conmigo Teniendo 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 Asidos Asidos Agarrados Teniendo agarrados Teniendo agarrados A Pedro y a Juan A Pedro y a Juan El cojo no lo soltaba El cojo dijo Estos tipos me trajeron la bendición Amén Estos tipos me trajeron la sanidad divina Amén Es que no lo suelto Y no lo suelto Amén Esta noche Yo me agarro De la bendición de Dios Agárrate de la bendición Diga conmigo El cojo El cojo Se agarró de Pedro y de Juan Se agarró de Pedro y de Juan Me imagino que se les guindó Del manto de oración Agarró ese manto Con una mano y la otra mano Y para donde iba Pedro Para donde iba Juan Ahí iba aquel pobrecito Cojo Que ahora está contento Y no lo soltaba Y él brincaba Y saltaba Pero con el manto agarrado Por aquí agarraba a Pedro Y por aquí agarraba a Juan Nosotros nos vamos a agarrar Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Gloritos Y a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Llega conmigo Esta noche Esta noche Hecho mano del manto Hecho mano del manto Y no lo soltaré Y no lo soltaré Mientras viva Mientras viva Vale la pena Vale la pena Agarrarnos del Señor Agarrarnos del Señor Y esto es por la fe Mis amados hermanos Es asunto de fe La Biblia dice Que como creíste Así te será hecho La Biblia dice Diga conmigo Según habéis hablado A mis oídos Según habéis hablado A mis oídos Así haré yo con vosotros Así haré yo con vosotros Vamos a aprender esta noche A no hablar negativamente Esta noche vamos a aprender A hablar positivamente Esta noche Le vamos a decir a los enfermos No tengo oro ni plata No te traigo un cheque No te traigo un poco de dinero Pero te traigo esta noche La bendición de Dios El poder de Dios La presencia del Señor El fuego divino Esta noche Amén Tú serás revestido De ese glorioso poder Del Espíritu de Dios Él entró brincando Y saltando Y todo el pueblo Se maravillaba De lo que había sucedido Pero él no soltaba Ni a Pedro Ni a Juan Diga conmigo Viendo esto Viendo esto Viendo esto Pedro Le respondió al pueblo Le respondió al pueblo La gente Estaban atónitos Estaban maravillados La gente Miraban a Pedro La gente Miraban a Juan Y la gente Pensarían Estos son santos nuevos Estos son santos milagrosos Pero Pedro y Juan Se cuidaron De no robarse La gloria Que le pertenece A Dios Amén Díganlo conmigo Mis amados hermanos Viendo esto Pedro Viendo esto Pedro Respondió Al pueblo Respondió Al pueblo Como le dijo Pedro Al pueblo Varones Israelitas ¿Por qué Os maravilláis De esto? ¿O por qué Ponéis los ojos En nosotros Como si por Nuestro poder O piedad Hubiésemos Hecho andar A este? Varones No pongan Los ojos En nosotros No fuimos Nosotros Los que sanamos Al cojo No fuimos Nosotros Los que le quitamos La cojera Ustedes lo ven Que están brincando Y saltando Eso lo hizo Dios Amén Lo hizo Dios Amén Lo hizo Dios Amén No lo hicimos Nosotros La gloria Es de Dios Diga conmigo El Dios De Abraham El Dios De Abraham Abra en la boca Grande Diga conmigo El Dios De Abraham El Dios De Abraham El Dios El Dios De Isaac El Dios El Dios De Isaac El Dios De Jacob Diga conmigo Ha glorificado Ha glorificado A su hijo A su hijo Jesucristo Hoy El nombre de Jesucristo El nombre de Jesucristo Será muy glorificado Será muy glorificado Entre nosotros Entre nosotros A él daremos A él daremos Toda la gloria Toda la gloria La cojera va saliendo Va saliendo la ceguera espiritual Va saliendo el orgullo Van saliendo las vanidades Va saliendo la escoria Va saliendo la basura Y a medida Que vaya saliendo Lo que no sirve Va a ir entarando Lo que sirve El Espíritu de Dios El poder de Dios Amén Voy a pedir en este momento Mis amados hermanos Que reverentemente Inclinen la cabeza Conmigo Para hacer la primera oración Esta es la oración Del penitente Vamos a arrepentirnos Delante de nuestro Padre celestial Usted va a poner La mano derecha Sobre su corazón Los amigos Que han venido Y mis hermanos Quizás usted tiene 50 años En el evangelio 40 años Pues entonces Usted es compañero De milicia Conmigo Agarre ese corazón Viejo Vamos a pedirle Al Señor Que nos renueve Que nos renueve Por dentro Y por fuera Esta noche Noche de renovación Esta noche Usted no se va Como ha venido Esta noche Usted se va Como aquel cojo Brincando Y saltando Con la alegría Del cielo Con el poder Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Agarre ese corazón Viejo Y ahora Diga conmigo Diga Y dígalo fuerte Diga Dios mío Dios mío Cierren los ojitos Que nadie me mire Incline la cabeza Hacia abajo Reverentemente Delante De nuestro Padre celestial Otra vez Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño He oído Señor He oído Señor La historia de aquel cojo La historia de aquel cojo Quizás yo también Quizás yo también Esté cojeando Esté cojeando Cogiéndome la gloria Cogiéndome la gloria Que te pertenece a ti Que te pertenece a ti Cogiéndome el tiempo Cogiéndome el tiempo Que debo estar en oración Que debo estar en oración Para ocuparme Para ocuparme En mi telefonito En mi telefonito Mandando mensajes Mandando mensajes He descuidado He descuidado He descuidado Mi vida de oración Mi vida de oración Por la computadora Por la computadora Por los juegos Por los juegos Señor Señor Si me estoy cogiendo Si me estoy cogiendo Lo que te pertenece a ti Lo que te pertenece a ti Hace tiempo Hace tiempo Dejé de diezmar Dejé de diezmar Dejé de ofrendar Dejé de ofrendar No volví a traer Las primicias No volví a traer Las primicias Me ausenté De la iglesia Me ausenté De la iglesia No volví a la escuela Dominical No volví a la escuela Estoy cojeando Estoy cojeando Y tú lo sabes Y tú lo sabes Hoy humilde Hoy humilde Vengo a ti como un niño Vengo a ti como un niño A pedirte perdón A pedirte el perdón Quizás Quizás Soy egoísta Soy egoísta Soy mezquino Soy mezquino Vanidoso Vanidoso Ingrato Ingrato Malagradecido Malagradecido Nunca le digo a mi cónyuge Nunca le digo a mi cónyuge Yo te amo Yo te amo Antes Antes Nos abrazábamos Nos abrazábamos Dormíamos juntos Dormíamos juntos Nos admirábamos Nos admirábamos Pasaron los años Pasaron los años Y el amor se murió Y el amor se murió Se va la soberbia Se va la soberbia Se va la altivez Se van las raíces de amargura Se van las raíces de amargura Esta noche Esta noche Estoy liviano Estoy liviano Toda mi carga Toda mi carga Se la entrego a Jesús Se la entrego a Jesús Y saldré de aquí Y saldré de aquí Como aquel cojo Como aquel cojo Renovado Renovado Brincando y saltando Brincando y saltando Agradeciendo a Dios Agradeciendo a Dios Que hoy Que hoy Me ha libertado Me ha libertado Soy libre Soy libre Viva Cristo Jesús El hijo de Dios El hijo de Dios Cristo 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 Arriba la mano Cristo 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 Dale ese aplauso al Señor Aleluya, aleluya Démele un abrazo a su hermano que está al lado A la hermana, démele un abrazo Dígale Dios te bendiga Dios te bendiga Ahora Somos la familia de Dios Somos la familia de Dios Gloria a Dios Bendiga Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Bendiga